Hola, ¿cómo van? Sí, recorriendo la localidad de Morse, la localidad tan linda de nuestro partido de Junín. Y en este caso ando invirtiendo dinero y recursos de los juninenses para poder seguir equipando nuestras fuerzas policiales. Parte del equipamiento que estamos realizando se hace con fondos provinciales que nos envía la gobernadora, el ministro Quisner Ritondo, que ya se han equipado muchos automóviles, entre otras tantas herramientas y cuestiones que hacen a la mejor seguridad. Y en este caso, este plan de reconversión que estamos haciendo en varios móviles, móviles que ya tienen su tiempo, pero que están en funcionamiento y están en condiciones, así que se han hecho una reparación bastante integral para que el destacamento de Morse tenga cuenta con un móvil policial en condiciones para hacer todas las recorridas que habitualmente realiza y, por supuesto, brindar seguridad y trabajar en la prevención del delito aquí en Morse. Así que estamos muy contentos de ver cómo seguimos invirtiendo y, lógicamente, seguir equipando las fuerzas policiales, que es fundamental para poder brindar seguridad, es fundamental contar con herramientas adecuadas, es fundamental contar con móviles que estén en condiciones, por supuesto, que puedan ser útiles para poder recorrer los distintos puntos de aquí de la localidad y, lógicamente, brindar mayor seguridad. Matilde, este nuevo móvil le brinda, como decía el Intendente, mayor seguridad a los vecinos que saben que el patrullero está recorriendo permanentemente el pueblo, los campos de la zona y velando por su seguridad. Sí, completamente. Aparte, dentro de lo que es el destacamento, se tiene un continuo contacto con ellos ante cualquier necesidad y ellos siempre están dando respuesta. Entonces, es fundamental. Sinceramente, estamos muy contentos por el cambio que tenemos hoy en el patrullero, así que agradecerle al Intendente y demás todo como ha quedado, porque de este modo, o sea, funcionando perfectamente bien, es como vamos a poder dar respuesta, como te dije anteriormente, a las necesidades y velar por la seguridad del pueblo y de todos los vecinos de los campos. Fabián, una nueva muestra del trabajo en conjunto que se hace con las fuerzas policiales y el Ejecutivo trabajando siempre codo a codo, en definitiva, para mejorar la calidad de vida y la seguridad, en este caso, de los vecinos. Sí, efectivamente. Necesitamos una policía activa, como lo está hoy en día, trabajando en forma coordinada, en forma conjunta, mancomunada. Recién hablábamos que hace poco estuvieron haciendo un operativo muy importante aquí en Morse y que se va a seguir reiterando en otras oportunidades. Y bueno, para que la policía pueda hacer bien su trabajo, es necesario que tengan los medios adecuados. Por eso, en este caso, se ha podido recondicionar el móvil que tenía en este lugar, ponerlo a nuevo, con una fuerte inversión en todo lo que es mecánica, estructura, cubiertas, poniéndolo todo en valor para que, si se le pasó, la policía pueda seguir trabajando y haciendo su trabajo correctamente.